Y en Cauca, tropas del Ejército Nacional se anticipan a la instalación de un retén ilegal que iba a ser instalado por parte del Frente de Agoberto Ramos y logran la captura de tres de sus integrantes, entre ellos un menor de edad. Tropas de la Tercera División, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, impidieron la instalación de un retén ilegal que pretendían llevar a cabo integrantes de las disidencias de Agoberto Ramos en zona rural de Totoró, Cauca. La reacción de las tropas negó este propósito criminal, permitiendo la captura de dos integrantes de esta estructura residual y la recuperación de un menor de edad, quienes resultaron heridos tras propiciar combates con los soldados desplegados en esta zona. En consonancia con las políticas institucionales de protección del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, fueron trasladados hasta Popayán para recibir atención médica.